Es mi triste día en que me dejaste ya, no te vi más. No te doy noticias tuyas, me pregunto en qué andarás. Parece que te pagó la tierra, no te reconozco ni en la espalda. A veces pienso que te has muerto, mientras que has sido la ciudad. Es hermosa la bonita de tu alma, Dios. Esperar que te llegue, aunque sea un comentario. Y me conformo con saber que se dice en nuestra mujer. Y aunque ya no pienses en ti, todas las noches sonreís. Y me consuelvo a entender, aunque desnudo en soledad. Y me saludo, y me volví a tener feliz. Y me saludo, y me saludo.